Al término de la temporada de vacaciones suele aumentar la oferta de productos adelgazantes o estimulantes que no cumplen con los requisitos de registro y con autorizaciones para su comercialización. Por eso el INVIMA anunció un control más estricto en todo el país para evitar los riesgos de muchos de estos productos que representan para la salud. Finaliza la época de vacaciones y con ello llegan los tal llamados productos milagrosos que prometen bajar de peso o aumentar el líbido sexual pero que no cumplen con los registros sanitarios. Principalmente lo que vimos fue potenciadores sexuales, productos que venden como si fueran inocuos y no van a causar ningún daño pero que realmente o no tienen claro cuál es la composición o tiene ingredientes prohibidos en Colombia o ingredientes que son medicamentos. Por ello el INVIMA emitió alerta de 100 productos que se comercializan por internet, televisión y radio ya que su consumo implica un peligro para la salud. No confiar, no creer en los productos milagro y por supuesto comprar solamente en lugares reconocidos. Entre los productos encontrados están hormiga negra, brocha china entre otros. Recuerde comprar solo en sitios autorizados y si ya los está consumiendo suspéndalos o consulte a su médico.